Arriba, cabezazo, co, 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 coel, co, coel, co, coel... Yolipi, el cabezazo del zorro, 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 Fede Vaneiro, se metió el zorro en el área chica, salió Servín y Freddy Vareiro sobre Arco Norte del estadio, mira al cielo cuánta rabia en el gol del Zorro cuánta rabia en el gol del Zorro, miren cómo festeja su gol y mira las preferencias del Zorro si estaba mejor Rubenio si estaba mejor en la cancha Rubenio me va a decir, corre a lo concreto que en una jugada rápida sobre su lado derecha al centro y Vareiro dice que Olimpia le gana Rubenio por 1 a 0 adelante Olimpia Olimpia querido siempre combatido y siempre campeón ¿Qué escuchás? 94.3 ¿Cómo lo vio Carlos Correa? Y decíamos que estaba apagadito Juan Manuel Salgueiro apretó el bonzoncito, se encendió pase de Silva para JM Salgueiro que mandó un centro un centro fantástico de zurda al corazón del área salió Servín quedó por el camino el extra cuarenta y Vareiro le ganó en el salto peinó esa pelota al medio del arco besó la red en una fecha especial en un día feliz para Olimpia no venía jugando bien apareció ese no sé qué que tiene el franjeado por historia la mandó a guardar el Zorro gana Olimpia 1 a 0 se mete Benítez ganó Benítez peligroso empata no tiró gol 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 teo rubio y un gol del equipo Benítez el delantero Benítez aprovecha una pelota donde no pudieron despejar ningún defensor de Olimpia aprovecha por el cuerpo y gana se mete en calor en el área le pegó con pierna derecha al medio del arco de Martín Silva y Benítez llega de empate ahora el juego está Olimpia 1 Rubio Ñuno 11 titanes su triunfo ya se aclama la visión se proclama adelante Rubio Ñuno ¿Qué escuchás? 94.3 ¿Cómo lo vio Carlos Correa? Lo hicieron bien los ñuenses hablo de la jugada que habían iniciado previo a este gol tocando la pelota al borde del área de Olimpia el balón fue para Montenegro le picó mal al delantero Herminio Miranda quiso rechazar esa pelota arrojó